Este es el aeroreportero de TV Cúcuta.com, en vivo desde la frontera. Amigos de TV Cúcuta, saludo cordial, bienvenidos al aeroreportero de TV Cúcuta. Hoy, sobrevolando la controvertida obra del acueducto metropolitano Francisco de Paula Santander. Abajo, observan las obras adelantadas en uno de sus subproyectos. Más de 362 mil millones de pesos invertidos que deberán beneficiar a más de un millón de habitantes de los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios. Hola, Gabriel. Buenas tardes. Bueno, Gabriel, con mucho gusto. Como yo lo he venido manifestando públicamente, ese proyecto no es otra cosa que un plan de contingencia que Ecopetrol debió haber tenido listo hace cerca de 30 años. Pero, desafortunadamente, nunca lo hicieron. El proyecto tiene dos concepciones principales, a mi juicio. El primero, desangrar hasta la última gota el caudal del río Pamplonita. Y por ello, o como prueba de lo que yo estoy diciendo, se pretende ampliar en un metro cúbico la capacidad de la planta de tratamiento de agua potable del pórtico. Recordemos, Gabriel, porque es importante hacerlo, que Aguas Capital desperdicia el 60%, oiga bien la cifra, el 60% del agua que trata el pórtico. Luego, por supuesto, aumentar en una capacidad de un metro cúbico el pórtico no significa nada. Esos recursos se debían destinar a disminuir el porcentaje de agua tratada, no facturada, que desafortunadamente hoy es de las más altas del país. El otro gran propósito de un proyecto que seguramente terminará costando cerca de 700 mil millones de pesos es utilizar el agua del río Zulia en contingencia. Es decir, esto es cuando haya un verano muy prolongado y al Pamplonita no se le pueda sacar un centímetro cúbico de agua más, recurren al río Zulia para bombearla a través de 17 kilómetros y llevarla a Cúcuta, Villarrosario y Los Patios. Por eso, Gabriel y todos aquellos que me estén escuchando, me quieren escuchar, es un proyecto absurdo que desafortunadamente los cucuteños aprobamos de manera tácita y nos va a costar sangre, por decirlo así, en el desarrollo y en la posibilidad de que Cúcuta y su área metropolitana sean una región competitiva. Desafortunadamente las cosas se dieron, este gobierno, el único argumento que tuvo cuando nosotros planteamos lo negativo del proyecto es que el proyecto, este gobierno lo recibió muy avanzado y era muy difícil echarlo para atrás. Gabriel, aprovecho esta oportunidad para desearle a usted, a su medio de comunicación y a toda la ciudadanía unas felices navidades y un próspero año 2022. Un abrazo. El acueducto metropolitano de Cúcuta ha sido catalogado por algunos detractores como el error histórico más grande de la región, teniendo en cuenta el sueño de la represa multipropósito del Cínera que fue prácticamente aplazado y relegado por los líderes políticos y locales. Ecopetrol, la estatal petrolera, es el ejecutor del proyecto, donde participa también el viceministerio del agua y la gobernación de Norte de Santander. Abajo podemos observar algunas de las piezas que componen los proyectos. La construcción de los tanques de distribución, también se observa la cámara de salida, la pileta, el desarenador que observamos abajo y la pileta de sello, entre otras obras, anotando que la obra fue definida y arrancó su construcción en el año 2019. Ya presenta varios de sus retrasos y se espera que por fin sea entregado el próximo año 2022, ojalá antes de que finalice. En este vuelo vamos llegando a la ribera del río Pamplonita. Allí durante el sobrevuelo del aerorreportero, la comunidad del Pórtico nos alertó sobre la construcción de este tanque que ven abajo, en donde su construcción fue en plena ronda del río y ellos aseguran que en la primera creciente se lo llevaría. El proceso del acueducto metropolitano de Cúcuta ha sido objeto de innumerables denuncias y protestas de los trabajadores que reclaman sus salarios y subcontratistas locales que exigen sus pagos a la firma OHL. Este es el tanque o la construcción que tiene muy preocupados a los habitantes del Pórtico y que aseguran que se podría perder en la primera creciente. Ecopetrol es el ejecutor del proyecto. El acueducto metropolitano hace parte de tres subproyectos planteados en la obra. Estamos sobrevolando el Pórtico. Estos tres subproyectos planteados van desde la captación del agua del río Zulia en San Cayetano, captación, después llega por bombeo a esta planta que ven abajo desde el río Zulia para posteriormente buscar los tanques elevados de distribución ubicados en el municipio de Villa del Rosario y los patios. Este es el acueducto metropolitano Francisco de Paula Santander. Este es el aeroreportero de TVCúcuta.com en vivo desde la frontera. ологica Estoy cansado Estar medicine Polar derecha rumbo 280 ナー NELA 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 CONTACTOS NELA 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 PERSONS NELA NELA